Una persona que es capaz de convertir un cúmulo de enfermedades en una oportunidad de emprendimiento es porque tiene una mente poderosa, transformada. Jacqueline López Pedrosa es la historia que les queremos contar a continuación. Traía una vida normal hasta un momento en donde le diagnostican, no una, sino varias enfermedades. ¿Cómo es eso Jacqueline? Bienvenida a Negocios en tu Mundo. Hola Juan, ¿cómo estás? Pues bien, esta situación empezó aproximadamente en el año 2008, 2007-2008, fue cuando casualmente ya estaba terminando mi posgrado en gerencia de proyectos y de una simple gripa sencillamente se convirtió en un cúmulo de enfermedades. No de una, ni de dos, sino de cuatro enfermedades que pues lastimosamente en la actualidad ninguna tiene cura. De esas enfermedades ahorita estoy manejando algo que se llama empoderamiento. En vez de preguntarme el por qué de esas enfermedades, sino el para qué en mi diario vivir. ¿Y qué es lo que ha descubierto en esa búsqueda interior? Porque además lo que hay que resaltar aquí es una actitud de vida. Porque muchas personas cuando le diagnostican una enfermedad, pues dicen, bueno, ya listo, esto se acabó, hasta aquí llegamos. En el caso suyo, incluso sigue su vida laboral, pero quiere seguir emprendiendo. Bueno, a partir de las enfermedades, obviamente pues para todas las personas, cuando tenemos una adversidad o un problema, eso lo convertimos como la parte negativa de nuestra vida, en la cual pues nos trunca y decimos, no podemos más, no queremos más. ¿Qué fue lo que yo hice con mi vida? Tenía o tenía que superarme, porque a partir de las cuatro enfermedades que me diagnosticaron, que fueron lupus, hipertensión pulmonar, síndrome antifosfolípido y anticoabulación lúpica, y usando aproximadamente siete medicamentos diarios, tenía que seguir sobreviviendo. Tengo actualmente varias carreras profesionales y la verdad, yo no quería quedarme ahí, en una enfermedad o en un diagnóstico, y decidí empoderarme. Y me empezaron a llegar muchos mensajes, personas que decían, yo tengo una dificultad de salud no tan grande como la suya y me estoy muriendo. Llegó una persona inclusive que me escribió, me dijo, yo me quiero suicidar, no estoy enfermo, pero tengo muchos problemas, ¿usted cómo hace? Entonces, fueron cantidades de mensajes que me dijeron, este es su camino correcto, esto es lo que usted debe hacer, empodérate y empodera a los demás para que puedan continuar con sus vidas a pesar de sus dificultades. Esto tiene que ver, Jacqueline, con que una cosa son los hechos, que ya están, porque es un diagnóstico que me da un médico, pero otra muy distinta es la realidad que yo defino. En parte, lo que yo pienso es que la mente es poderosa, con que solo cambies el 10% de tu mente, cambia todo, cambia hasta tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de verte, inclusive en el espejo, te puedes empoderar sencillamente cambiando un 10%, ¿te imaginas si cambiamos un 50%? Sería increíble cuánto te puedes cambiar la vida, inclusive la vida de las personas que nos rodean, de la familia, de los hijos, porque eso en parte involucra mucho.